y le damos las gracias a los que están participando en la primera copa Alameda del Río las escuelas participantes son Fanny de Alameda del Río Ony y la Fundación Deportiva Dinastía Élite estos papás no comieron hoy yo pongo a los niños a que griten y gritan más duro tenemos la batería compuesta por cinco niñas dos de linaría y una de Ony niñas al sonido del silbato van a patinar en línea recta al finalizar los platos listos preparadas listas señoras y señores tenemos un paciente y ¡Astras! 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 ¡Astras!